Mochileras y viajeros, bienvenidos a una nueva aventura en nuestro segmento Sueños de Montaña. Esta vez vamos a conquistar el Rumiñawi. Vamos a ver qué tiempo nos lo hacemos, más o menos estimamos que es de 3 a 4 horas. Bienvenidos a esta aventura de Sueños de Montaña. Hemos llegado ya a la Laguna Limpiopungo y pues acá al fondo nuestro objetivo Rumiñawi Sur, Rumiñawi Central y el Rumiñawi Norte. Desde aquí más o menos 4 horas de ascenso. Por este lado tenemos al Taita Cotopaxi. Poco a poco se está dejando ver. Bueno en esta ocasión estamos con dos panas, Toni y Paul que son nuestros compañeros de ascenso. El clima está rico. Parece costa. Bueno esperemos que siga así. Ustedes saben que en la montaña no se sabe los climas. Como ahorita puede estar sol, en una hora puede estar una lluvia. Así que siempre preparados. Acá la Laguna Limpiopungo. Creo que la más visitada en el Parque Nacional Cotopaxi. Sí, viene bastante turista. Vienen aquí o al refugio. Les pongo en hora. Son las 9 de la mañana. Más o menos 4 horas de ascenso. Estaremos viendo unos más luego. Hasta mientras les dejamos con estas imágenes. Los pajaritos que ven ahí al fondo. Hay los de color blanco. Son conocidos como gaviotas de páramo. Hay muchísimas en este sector. Pues ahí están anidando. Para que tengan una referencia. Toman la Laguna Limpiopungo. El sendero. Luego se van a topar con un riachuelo. Y aquí empieza el sendero. Más o menos para que hagan referencia. Igual acá está la caseta donde se van a tomar fotografías. A unos 20 metros ya comienza el sendero. Viajeros, como una gran recomendación. Y eso sí quiero que tengan en cuenta. Siempre venir con gente que conozca. O guías. Certificados. Calificados para este tipo de aventuras. Porque siempre es peligroso. Se vayan a perder. Un mal paso. Un resbalón. Pues Dios no quiera. Pueden ocasionarles un accidente. En esta ocasión yo ya he venido acá. Ya unas 3 veces que estamos. Eli también ha venido. Alza la pata, curquingui. Alza la pata, curquingui. Por esta ve la canción. Miren viajeros acá. Aquí donde está mi dedo. Una como cueva al fondo, miren. Vean, justo ahí. No sé si logran ver. Una cueva ahí. Ese está en las faldas del Rumiñahui, Punta Sur. Todo el sendero está pues repleto de la Chukiragua. O también conocida como la flor del andinista. Una hora y media de recorrido. Hemos ya cogido la arista viajeros. Y aquí vamos a descansar un poco. ¿Cómo le ves todo? Bien, pero cansada. Estoy cansada. Y relájate que solo te falta subirse esa pequeña arista hasta la cumbre. Y bueno, también es importante hidratarse. Quizá unos dos días antes tomar un poco de agua. Si es que el sendero es muy sacrificado. Y pues en el camino seguir tomando agua. Sí, recordemos que nuestro cuerpo va sudando. Entonces nos vamos deshidratando. Siempre ir hidratándose porque es muy fundamental. Para que su cuerpo no se canse. Y continuar la masacre. Estamos ya llegando a la parte más complicada. Que es aquí en esta barcita del Arenal. Vamos a empezar ya lo bueno. Vamos ya a ingresar al Arenal. Y de ahí sí empieza la sacada de la madre hasta la cima. Recuerden que si vienen, pues siempre utilizar casco. Antes que me critiquen. Sí, sabemos que es casco de bicicleta. Pero pedimos casco de montañismo. Pero nos dieron esto. Sí, más vale cuidarse, ¿no? Ya tocó ponerse esto. Lo importante es que estamos con casco. Ahora sí, pasen la bicicleta. Vámosle en bicicleta. Miren, empecé a agrandizar. Miren cómo caen esas pipas. Qué bacán. Es la primera vez que nos graniza, sí. Increíble. Bueno, es mejor que granice o que llueva. Que llueva. Qué bacancísimo. Mira cómo. Sí. Les voy a dar una toma súper bacán. De la granizada. Es una granizada leve, no es suavecita. Pero era más dura. Ya me caí en la nariz. Eso es lo lindo de la montaña. Está la granizada. Está durísima. Vamos a buscar refugio. Vimos una especie de cueva. Golpeando durísimo. ¿Quieren ver nuestra cueva? A mí está el refugio. Ven, ven acá. Chequen nuestro refugio. Estaba volviendo durísimo. Sí, duro, duro, duro. Dolía la cabeza y las manos. Estaba cansísimo, pero... Se escuchaba granizada casi a la subida, pero creo que era al otro lado. Y ya casi a media hora de ya llegar a la cumbre, nos cayó esta linda nevada. Muy lindo para que lo vean. ¿Quieren ver lo que nuestros ojos están viendo? Cierren los ojos. La belleza de la naturaleza. Miren, acá está nevando, granizando. Y vean al fondo. Hola. Esa tras huella. Qué hermosa, qué hermosa que es la naturaleza. Viajeros, ¿qué más da? Nos tocó que casi estamos aquí media hora. Vamos a comer. Miren, lo que me traje yo es un sandwich de pernil. Vean nomás. Y con esta vista de mucho frío. Eli. Yo traje galleta. Mira, hace ratito, ¿qué te pasó? Ah, me hortigué. Miren esta liana de hortiga. Yo poniendo así las manos para poder entrar y todito me lastimé la mano. Pero bueno, decir que estamos comiendo y con esto. No, está bonita. Vean con esta. Y ahorita está calmando ya. Unos momentos después. Viajeros, lamento bastantísimo. Quería llegar a la cumbre. Pero la granizada casi nos dio. Vamos. Uy, 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 uy. Casito, me caigo. Bueno, por seguridad de nosotros, viajeros. Aquí está la cima. Y a 15 minutos tenemos que bajar. Y tengo que apagar los celulares porque está cayendo rayos y eso atrae los rayos, ¿no? Qué vaina. Quería llegar con ustedes, viajeros. Bueno, la naturaleza es así. Miren cómo está esto. Miren. Lluvió más duro. Nos vemos abajo, viajeros. Les quiero mucho. Miren, ay, 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 chuta. El tamaño de granizo que está cayendo. Miren, miren, viajeros. Vean el tamaño de granizo. Miren el tamaño de granizo acá como ha quedado. Vean. Vean las plantas. Miren. Qué ala. Viajeros es así como terminamos Una aventura más en medio de una Peste agranizada Increíble el descenso Estábamos a tener sólo media 25 minutos Sí, menos de unos 15 minutos Y ya pues Ha sido la naturaleza Y pues qué lindo poder disfrutar de esto Que bueno, yo siempre he querido Así es Viajeros, nos vemos la próxima semana A la misma hora y en este mismo canal Suscríbanse para que vean más videos como este Y pues déjanos ese me gusta Porque estamos tolerando una caída de granizo durísima Yo soy Josué Y yo soy Eli Recuerda que la curiosidad Te llevan nuevas nevadas Ay, ay, ay Hasta pronto viajeros Ay, ay, ay Está fuertísimo Algo que les quería contar es que Nosotros aproximadamente en el 2012 Empezamos a hacer senderismo Junto con Josué Y la primera vez que yo fui a hacer senderismo Josué me prestó sus zapatos y su ropa Entonces Fue tan divertido que aquí les dejo la foto Parezco tontina No, 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 no sформándalo a ser Así ¿Es decir lo que le doy logró? Se va a hacer senderismo